Como ustedes vieron en el programa el domingo, tuve una discusión con Natalia Casco y siento que lo hice de una manera muy respetuosa porque soy una mujer que admira a otras mujeres, no me gusta apuntar dedos porque siempre hay cinco que nos pueden volver a apuntar y ella pues no le gustó mi comentario que le hice, que fue algo muy sincero y nada, es una chica que se altera muchísimo y varias de las chicas dentro de la competencia teníamos las ganas de decírselo pero parece que solo yo tuve la verdad valentía de hacerlo, espero que mi gente centroamericana no lo vea como que estoy tratando de hacerla quedar mal para nada, era solamente para que ella también entendiera que a veces ella nos tiene que ver con respeto y que no tiene que faltar esa actitud que a veces se altera muchísimo, yo no vine aquí a pelear y mucho menos a acusar a otras chicas que eran en zona de peligro con Soyla que fue algo que no me esperaba y es por eso que me emocioné muchísimo backstage, yo estuve llorando pero luego salí con una sonrisa porque me puse a pensar lo positivo que es que todavía estoy aquí y sé que tengo todo para llegar más lejos, lo único es que siento que los jueces como que no le han gustado mis retos, lo que yo le digo a mi público es de que no solamente se trata de unos retos pequeños, para mí eso son unas pequeñas batallas de muchas de las actividades que tenemos aquí en nuestra belleza latina, aquí se viene a triunfar y de sacar lo mejor de uno. ¡Gracias!